y aquí van a ver sus favoritos y entre todo esto, mi favorito, a mi me encanta el Gyrosphere de Jurassic World si no han visto esa película, deberían de ir a verlo y también Jurassic World Fallen Kingdom pero a mi me encanta ver los autos en acción y a la derecha vamos a ver el último auto y es el Mercedes del Parque Jurásico y hablando de ese mundo del Parque Jurásico vamos a regresar ahorita, ¿por qué no? aquí estamos viendo los escenarios más detallados de nuestro estudio y esos escenarios ya han estado en cámara sí, ya los han visto en la franquicia del Parque Jurásico pero aquí en el Parque Jurásico nunca se puede olvidar de los dinosaurios ¡Suscríbete! ¡Qué saludo con el padre! ¡Vamos al baile! ¡Vamos a ir a comer! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Me entiendes a buscar? ¡Vamos a buscar! ¡¿Estás a buscar? ¡¿Qué saludo con el padre?! ¡Está buscando, mira! ¡Suscríbete! Y a un desastre a otro estamos entrando a la guerra de los putos. Esto fue dirigido por Steven Spielberg. Como les dije, él está en todas partes del lote. Escuché como dije el lote, ¿verdad? Y si se quieren levantar para tomar fotos, ya pueden hacerlo ahorita. Ahorita es su oportunidad. En el aeroplane en el crácter site set, se presenta el ejemplo de la set, que es todo diseñado a la convivencia de Steven Spielberg. Seguimos juntos para hablar de la guerra de los putos. Y pensamos, ¿por qué si el 7.7 se quedó en la calle? Porque es solo algo que no se ve.